Y esto va para que te inspires mi amor, el y el video y su grupo Los Inspiratones del Amor Si tan solo pudiera regresar a ese instante donde yo te dije adiós Fue mi error, lo reconozco que hice mal, es que otro amor había en tu lugar Solo quiero que tu sepas la verdad, que yo nunca te he podido olvidar Y un tonto no te supe valorar, tal vez tu ya eres feliz con alguien mas Solo le pido a Dios que vuelvas por favor, porque yo a ti no te puedo olvidar Solo le pido a Dios que vuelvas por favor, porque yo a ti no te puedo olvidar No 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 Me haces falta amor, vuelve te lo pido, ya no quiero vivir sufriendo así Te necesito aquí, para poder vivir tu ausencia matara mi corazón Tu ausencia matara mi corazón Y solo le pido a Dios que vuelvas a mi lado Me haces falta amor, vuelve por favor Me haces mucha falta mi amor, vuelve por favor Y esta es tu canción El y el tineo El rey de la inspiración Y tu lo sabes Si tan solo pudiera regresar A ese instante A ese instante donde yo te dije adiós No en mi error lo reconozco que hice mal Es que otro amor había en tu lugar Solo quiero que tu sepas la verdad Que yo nunca te he podido olvidar Un tonto no te supe valorar Un tonto no te supe valorar Tal vez tu ya eres feliz con alguien mas Solo le pido a Dios que vuelvas por favor Porque yo a ti no te puedo olvidar Porque yo a ti no te puedo olvidar Solo le pido a Dios que vuelvas por favor Porque yo a ti no te puedo olvidar Porque yo a ti no te puedo olvidar Mochilas de mar Mochilas de mar La marca que impone Me haces falta amor Vuelve te lo pido Ya no quiero vivir Sufriendo así Te necesito aquí Para poder vivir Tu ausencia matará Mi corazón Me haces falta amor Vuelve te lo pido Ya no quiero vivir Sufriendo así Te necesito aquí Para poder vivir Tu ausencia matará Mi corazón Tu ausencia matará Mi corazón Mi corazón Tu ausencia matará Mi corazón Tu ausencia matará Mi corazón Tu ausencia matará Mi corazón Mi corazón Mi corazón Tu ausencia matará